Gracias por aquellos que conozco por aquí Gracias por aquel que en realidad sabe de mí Con quien vacaciono en París Con quien va llenando el Beliz Quien en mi casa si es feliz Tirando nubes de humo gris No nos importa la gente tonta Y que se la pasa criticando que se alegrece Que nunca me soporta Me despido ya